Como la flor, un tanto amor, me diste tú, se marchitó. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor. No he perdido, te deseo, y en mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te hará, todo el mundo aquí. Como la flor, un tanto amor, me diste tú, se marchitó. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor, y que pude ver a todo el mundo. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Me marchó hoy, yo sé perder. Muchas gracias, mi campeona. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.